Luis Abinader dijo que sí, que él no tiene problemas en un debate. Leonel Fernández por igual, aunque esta afirmación del expresidente no dejó de causar asombro, porque en el pasado reciente, bueno, 2008 ya, cuando le tocó el tema siendo presidente, realmente rehuyó dicho debate aludiendo a que en República Dominicana no todos tenían la condición cognitivo-intelectual para debatir con él. Se refería en específico a Miguel Vargas Maldonado. Para saber qué tan desaterrizada era esa aseveración de Leonel, basta decir que Miguel Vargas Maldonado, de entrada, es matemático de profesión. Cuesta trabajo pensar que un matemático tenga problemas cognitivos conceptuales, pero bueno, no seré yo quien ahora venga a defender a quien dos años después sacrificó la posibilidad de volver al poder en el 2012, firmando el famoso pacto de las corbatas azules, precisamente con aquella figura política que le dijo tú no puedes debatir conmigo, tú no estás, tú no puedes pensar, tú no puedes conceptualizar. Pero bueno, el tema del debate está ya en el panorama, está en el horizonte, el tiempo vuela y en cuestión de meses tendremos a Leonel, no sé si Abel, hay que decirlo así, y al mandatario actual, Luis Abinader, en un debate. Pero hay que decir que hay un consenso. La gente asume y o entiende que en un debate, Leonel Fernández va a pulverizar a Luis Abinader porque se asume que el expresidente tiene una mejor cualidad de verbigerancia de cara al presidente. Y si usted lo analiza de forma equidistante, usted se dice, bueno, ciertamente es así, y no tanto por lo que ha mostrado Leonel hasta ahora, sino por lo siguiente. Luis Abinader es un empresario. Bueno, viene del mundo empresarial a la política. Y ocurre que a un empresario jefe, como le tocó ser a él, porque él era el hijo del gran creador de ese emporio, vinculado directamente al sector académico, al sector turístico. Bueno, él llegó ahí siendo jefe a priori. Desde que le tocó su primer cargo, asumimos que fue despachando con gente, siendo jefe porque era el hijo del dueño, el hijo del patriarca. ¿Pero qué pasa? Que al que le toca mandar, no le toca explicar. En el mundo empresarial dominicano, el jefe simplemente da órdenes. El jefe no explica, porque la simple explicación o desarrollo de la misma de cara a sus supeditados tiende a ser visto como una debilidad. Así como el chiste no se explica porque pierde la gracia, las órdenes no se explican porque pierden poder. Pero ese ejercicio de ser parco, lacónico, concreto, anula otra cosa. ¿Y qué es? La capacidad de articular, la capacidad de una verbigerancia fluida. Solo en la práctica constante de la articulación verbal es cuando se aprende una de las facultades más brillantes en el ser humano. ¿Y cuál es? Enmendar el error en tiempo real. Usted nunca va a aprender en fracción de segundos a arreglar una frase o una idea que ha detectado es errónea si no practica la locuacidad, si no practica la verbigerancia. O sea, hay formas para eso, pero todas solo se desarrollan hablando. El jefe no habla, el jefe manda. El jefe no explica. Y como no explica, no articula. Y como no articula, se inhibe entonces. Y eso a su vez lo que hace es atrofiar la capacidad de transmitir las ideas de forma fluida, dejando a la audiencia con la sensación de que usted maneja de forma categórica ese tema. Entonces, Luis Abinader, en su condición de empresario, adolece de eso. El expresidente Leonel es todo lo contrario. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. El simple hecho de que fue profesor, pero un profesor que le precede una costumbre bibliófila, por así decir. Y que luego esas ideas que él adquiere, las practica y las refina a través de la exposición en el aula. O sea, tiene fogueo, fogueo del discurso. Y usted dirá, bueno, Aneudis, pero dicho esto, no hay forma humana en la que Luis Abinader pueda competir con Leonel en un debate. Yo digo, no necesariamente. Pero para que usted pueda comprender, atención producción, vamos a ver este video. Para que usted cambie de opinión, así sea perremeísta, no sé, pero vea esto. Y vuelvo para explicarle cómo Luis Abinader podría, en un debate en televisión nacional, humillar de forma categórica e irrefutable a Leonel Fernández. Pónganme el video. Me fui a la fuente y encontré con la ayuda de José Valle Guerrero una información que dice que se calcula ese patrimonio en 85 millones. Pero aún cuando esos 85 millones de dólares constituyan el patrimonio neto del expresidente, del expresidente, del tres veces expresidente de la república, doctor Leonel Fernández, lo convertiría en el político dominicano más acaudalado. Y posiblemente más acaudalado de todo el área del Caribe. De ser cierta esa información sobre Leonel Fernández, aparentemente cierta, lo convertiría en el político más rico de la república dominicana, sin que se le conociera en ningún empleo o empresa formada que permitiera, salvo, su condición de presidente de la república. ¿Cómo puede un hombre que no ha hecho una vida empresarial y toda su actividad a lo largo de su existencia, a partir del momento en que se hace adulto, no a través del día de su nacimiento, porque eso es imposible, solo ha hecho actividad política sin que se le conozca una sola etapa de su vida empresarial? Ahí vimos al veterano, quizás legendario comunicador, Miguel Guerrero, quien fue de hecho el primer director de comunicación del palacio en el primer gobierno de Leonel Fernández, hablando de unos supuestos 85 millones de dólares, que es a lo que asciende la fortuna de Leonel Fernández. Miren, en el palacio son los primeros en estar conscientes de que Luis Abinader no puede competir en un debate de tú a tú con Leonel en cuanto a verbigerancia, locuacidad y capacidad de articularidad se refiere. Por lo tanto, se necesita crear un clima favorable al presidente Luis Abinader de cara a ese debate. Así pues, cualquier cosa por mínima que diga el presidente, así como cualquier pifia que cometa Leonel, puedan ambas ser amplificadas. La primera a favor del presidente Luis Abinader y la segunda ya pues a falta de empatía, pues en contra de los intereses de Leonel en ese debate que no serían otros más que simplemente quedar bien. Entonces, ¿cuál es ese clima favorable? Ese tema que usted acaba de ver ahí. Colocar en el imaginario colectivo, y con esto no estoy diciendo que Miguel Guerrero se haya prestado a ese juego, no. Porque él tendrá sus consideraciones personales como comunicador, intelectual y ciudadano para tocar ese tema, para dejarlo caer. Ahora, eso es él. Y otra cosa es el tipo de ejercicio que hace el palacio, que yo sé perfectamente que está buscando de manera constante temas incluso que surgen de forma espontánea, convertirlos en meme, amplificarlos y hacer que finalmente toda la sociedad le preste atención a eso. Entonces, vender a Leonel, ¿cierto o no? Eso yo no lo sé. No puedo hablar ni en contra ni a favor. Ahora, vender la idea de que Leonel Fernández tiene 85 millones de dólares que él no puede explicar, es el gran tema, que está en camino a convertirse en el próximo Sonlán, pero peor, en el próximo Tucano, pero peor, en el próximo Quirino, pero peor. Convencer a la gente de que Leonel tiene 85 millones de dólares que él no puede explicar, que lo convertirían, según el propio Miguel Guerrero, en el presidente más acaudalado de toda la región. Ok, y miren, miren otra cosa. Aquí se ha hablado de los 70 millones de Luis Abinader. Pero esos 70 millones, al menos en teoría, el presidente los podría explicar. Pero Leonel Fernández no. ¿Y por qué traigo esto? Porque en el momento que se plantea eso, cae de manera obligada la comparación entre el Leonel multimillonario y el Luis Abinader también multimillonario. Uno puede explicarlo, tanto que incluso la gente puede asumir de dónde viene esa riqueza, pero el otro, en este caso Leonel, no. Por ahí es que va la cosa. Ese es el tema que puede preceder al debate y que puede crear las condiciones para que la audiencia no vea con buenos ojos al expresidente Fernández. O sea, es como un juicio, para que usted me entienda, es como un juicio en el cual quienes tienen que decidir objetivamente, que son los jueces, están prejuiciados hasta la médula. Ahora, esa es la jugada, esa es la encerrona que se le va a hacer a Leonel. No será un tema de corrupción, no, será algo que va a trascender. ¿Y qué es? Bueno, será un tema ético, será un tema moral. De cara a ese debate, el pulso del poder es por hacer que la audiencia esté totalmente prejuiciada en contra de Leonel. Y ese tema que usted acaba de ver ahí, esos 85 millones serán la vía o el medio para lograr eso. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad, 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de $1,000 en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de $1,000 en el 829-741-3061. Te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Mi nombre es Acebien Luis, tengo 31 años, nació en Haití, pero viví aquí en República Dominicana. Yo soy de Gondorio y los conozco. Yo entré aquí el año 2010, el mismo tiempo que pasó el terremoto de Haití. Yo trabajaba en la parcela, sembrando cebolla, ají. Mi familia y nosotros somos casados, tenemos dos hijos, una hembra y un varón. Yo siempre he escuchado eso, el del Ote 2. Yo le dije a ella, hoy mismo, si no saques el $25 millones, te vas a sacar el millón. Ella me dijo, ¿para qué yo vale los tickets? Entonces yo le llevo el ticket, ahí ella confirmó. Contente. Ustedes son la gente serio. Y yo tengo que hablar con los ejemplos, con los compatriotas míos, hasta con los dominicanos, para que ellos juegan también, para que salga un gran ganador de $25 millones. Si no, un millón gratis. Yo jugué 40 tickets individuales. Yo me gané un millón gratis, pero voy para el $25. de el Ote 2. We Tratón es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, We Tratón, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio We Tratón. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Centro Transport �andosда. Ciencias de la Communist filed Centro de Sen noir y nó se eléctrico y los